buenos días bienvenido al día 7 de este programa anual de meditaciones diarias en el que como sabes bien estamos trabajando este mes el conocimiento del ego siéntate cómodamente para comenzar adopta la postura que más te acomode coloca tus piernas como mejor te acomode recuerda que si te forzas a hacer la flor del loto y no tienes la elasticidad necesaria tus piernas se van a empezar a adormecer esto lo irán logrando poco a poco con ejercicios de elasticidad que encontrarás en este mismo canal o con práctica de yoga o de algunos otros ejercicios físicos por lo pronto si estás empezando en tus meditaciones solo cruza tus piernas al frente saluda tu yo superior cierra tus ojos suavemente o ponlos entreabiertos coloca tus manos e inicia tu trabajo de respiración toma aire suave y profundo pausadamente lleva tu atención a tu respiración y lleva el aire hasta tu estómago retene un momento y suelta conforme vas respirando vas acallando tu mente vas cambiando tu estado de ánimo y vas trayendo paz salud y bienestar a tu cuerpo observa las sensaciones de tu cuerpo conecta con tu mundo interior y toma una tercera respiración en tres o cuatro tiempos como mejor te acomode la meditación reduce la actividad de los virus y el estrés emotivo aumenta la energía la fuerza y el vigor ayuda a la pérdida de peso la meditación no es para poner la mente en blanco es para volverte observador de tus pensamientos es para aprender a controlar tus pensamientos y para que ellos dejen de controlarte a ti y vamos con el concepto de hoy del ego por el gran pensador Daniel Laporte él nos dice el ego interrumpe la intuición como bien sabes la intuición es tu conexión con tu yo superior es la manera que tienes de conectarte con tu divinidad de recibir de manera subconsciente los mensajes de tu alma pero el ego muchas veces no te permite escucharlo por eso el ego interrumpe la intuición trabaja hoy que maneras vienen a tu mente en que puedes evitar esta interrupción del ego en tu intuición siente esa voz interior que a veces te habla siente tu intuición y observa como a veces es acallada por pensamientos negativos que siempre vienen de tu ego todo lo que es miedo necesidad de tener la razón y pensamientos negativos vienen de tu ego todo lo que viene de tu ser es positivo siente tu esencia siente tu verdadero ser escucha tu intuición siente tu intuición siente tu intuición Una de las formas de callar tu ego Es distinguiendo siempre lo positivo de lo negativo Recordando siempre que todo lo positivo llega a través de tu intuición Y viene de tu esencia, de tu verdadero ser Recuerda una vez más, el ego interrumpe la intuición Trabájalo poco a poco Permanece todo el tiempo que desees Realizando este trabajo de meditación O si deseas terminar ya, como siempre Toma una respiración suave y profunda Y empieza a concentrarte en los sonidos a tu alrededor Empieza a sentir tu cuerpo Abre tus ojos suavemente Estira tus brazos Y conserva esta armonía por el resto de tu día Soy Connie Garrido Y como siempre es un honor estar contigo Cada día en estas meditaciones diarias Un hermoso día para ti Lleno de luz, paz y amor Gracias Namasté Namasté